Muy buenas comunidades jugonas, vamos ya con la noticia de juegos de mesa y rol de este miércoles y comenzamos con juegos de mesa, ya que la editorial Mercurio ha anunciado dos de los juegos que va a lanzar próximamente o próximamente van a ser en este mismo mes de mayo y entre ellos tenemos el juego Cubilocos, un juego muy divertido de dos o cuatro jugadores en los que tenemos que en tiempo real intentar hacer coincidir el exterior del último cubilete puesto en una pila que se va formando con el interior de los colores de nuestros cubiletes de manera rápida compitiendo con los demás jugadores formándose un lío muy divertido con un juego de habilidad, agilidad, visual y rapidez muy muy divertido para toda la familia pero también para toda la familia tienen el juego Dino Bones, un juego en el que vamos a ser arqueólogos que tenemos que intentar recuperar las distintas piezas de los distintos huesos de dinosaurios para intentar montar el esqueleto entero de uno de ellos pero este también es un juego con habilidad puesto que tendremos que coger estas piezas con unas pinzitas intentando no tirar todo lo demás que hay por el tablero dos juegos muy divertidos que llegan por parte de Mercurio ayer SD Games aprovechando que había sido nominado su juego Micro Macro Crime City a la piel de Yare ha anunciado que van a traer también la expansión, bueno no expansión, la secuela porque es un juego completamente nuevo, la secuela que se llama Micro Macro Crime City Fall House una secuela que va a traer otra vez otro mapa grande entero donde podremos ver un poquito pues las distintas escenarios que nos va a traer este juego lo van a tener por niveles y sobre todo por edades por un poco el contenido que puedan tener estos escenarios hoy ha comenzado, perdón, ayer ha comenzado el Verkami del nuevo juego de Looping Games 1923 Cotton Club, el sexto juego de esta saga de los juegos basados en el año 1900 bueno en el siglo XX y en este caso nos mete en la piel de los gerentes de un club en plena ley seca donde bueno vamos a tener algo de contrabando para que nuestros clientes puedan beber alcohol a la vez que vamos a contratar a los mejores artistas, músicos y cantantes y bailarines de jazz para atraer a la mejor clientela y entre ellos pues traer a la gente más famosa a nuestro local lo de Nijenberg Cami en esta campaña y por 20 euros puede ser vuestro el juego y terminamos con Shadulan que ya va a poner este viernes en preventa los primeros juegos de La Llamada de Cthulhu en este caso la bestia no deben ser y el siniestro pueblo de Carpino, pero vendrán hoy a nuestro canal a contarnos todo sobre esta licencia de La Llamada de Cthulhu que traen en español y esto es todo, mañana más, chao